Voy a decir, y no lo voy a repetir más porque no tengo un solar en verdad, espérate déjame bloquear este tipo, coño como lo hago, ahí ya Oigan lo que les voy a decir señores, yo si he cambiado, lo que pasa es que yo no estaba preparada para dar entrevista, me sentía sufocada, estaba nerviosa Bragado, hijo mío, me sentía nerviosa, déjame activar los comentarios, espérate, ya, ok, le voy a decir, miren, ¿qué pasa? Me sentía nerviosa, yo antes de, esa entrevista está apaga, le voy a hablar de la entrevista, ya, quiero que ustedes me están atacando y le voy a pedir disculpas a todo Porque yo no estoy preparada para dar entrevista en verdad, como se lo dije ahorita, esa entrevista está apaga desde hace, uff, como 15 días más o menos, como 15 días, ¿verdad? Entonces yo no me sentía preparada, yo estaba atrasando la fecha, y discutí con mi abogada a par de veces por lo mismo, porque no quería dar entrevista Y hablé con a los fuckers y le dije que me diera tiempo, y me dijo que sí, entonces se desesperaban y me tenían jaltas, jaltas, atacándome, atacándome hasta que fui Cuando voy, ¿qué pasa? No quería entrevistar, no estaba heavy, ustedes saben que yo he pasado por demasiadas cosas, a los fuckers no tienen más temas Lo que ustedes vieron que subió, eso es todo, es tan ridículo y tan basura, que graba desde afuera, porque no tiene, para que la entrevista se vaya más larga, para botar el tiempo Yo sí estoy arrepentida de muchas cosas que yo hice, yo no soy la misma, no soy igual, pero ustedes saben cómo es a los fuckers de papelero Él está así, se enfocado hablando saco de mierda, porque yo no dije todo lo que él quería que yo diga, la entrevista fue eso que ustedes vieron y ya Grabó de así él, porque para que se hiciera más larga, pero tú no tienes, tú no tienes, tú no sabes cómo me fue la cárcel, tú no sabes nada Porque yo no te dije nada, ¿entiendes? Y eso fue todo, y le hice su fuck, sí, es verdad, hice un fuck, ¿por qué? Porque cuando yo estaba presa, que veía la noticia, siempre te veía de boca a cámara en el 15, todos los días Nosotros siempre estamos activos, aunque yo sea una carcelera, aunque era una carcelera, mejor dicho Yo veía todas las redes, yo veía todo, y siempre yo veía a los fuckers apoyándome, yo nunca veía a los atacándome, yo nunca veía a los fuckers apoyándome Nunca veía a los fuckers nada, entonces quiere privaciarla como Me acaba y como que, como que sí, como que, ¿viste? Yo soy el rey, te acabé y voy a dar la primicia yo No, quedó seco, ¿por qué? Porque la primicia ni siquiera, si ustedes supieran quién va a tener esa primicia Porque yo se le iba a dar, yo iba a cambiar la fecha y todo, y le iba a decir, mira, escúchame, yo no me sentía bien Ponme otro día, pero ya, ya se puso de sonidita a boca a cámara, porque él se va de viaje, entonces quiere dejar la red de prendida Como él se va para Miami, y él no tiene sonido, no tiene sonido, porque está, que para subir una entrevista Tiene que poner una foto mía en la historia, para que ustedes la vayan a ver, para que ustedes vayan corriendo A creer que vaina mía, no, la entrevista no duró más, yo creo que yo estoy loca Imagínense, yo que estoy cómoda de mi casa, y de la noche a la mañana cae presa Cae presa, no es fácil, yo no sé quién ha estado preso aquí, no sé quién Yo he pasado demasiadas cosas, yo no estoy bien, mentalmente, yo me siento como que todavía Yo me levanto así, yo estoy durmiendo, y digo, ay, y me levanto y abro los ojos Yo digo, a ver si veo las perjas, y no, yo no me siento bien, yo me siento, ahora mismo Como que quiero estar alejada de todo, entonces me están atacando, me están consigando Y pasó eso ya, para darle fin al tema de Alofok, lo que ustedes vieron, eso es Alofok no tiene más, más vaina mía, ya, eso, todo lo que ustedes vieron, eso es todo Lo que pasa es, que él, como para sacarle, aunque sea medio millón de views A la entrevista, está hablando de disparate, de, pasa, porque me pagó Me quedé con su dinero, y le duré 15 minutos la entrevistilla Y yo no estoy bien, señores, emocionalmente, yo me siento depresiva, yo me siento triste Ustedes ven que yo no estoy en redactiva, pero es porque yo no, no me siento Estoy en otro mundo ahora mismo, estoy en mis hijos, estoy en echar para adelante Yo en verdad, ay Dios, ay Dios, yo en verdad no me siento heavy para estar Hagan preguntas que yo les voy a responder, yo no me siento bacana, no me siento bien Yo ahora mismo estoy en mis carajitos, casi iban para el colegio Porque no tengo cedra, no tengo, no tengo cedra, no tengo tarjeta, no tengo nada Se me perdió todo, perdí todo, me acabaron por mi casa Y ahora, ahora que yo estoy poniéndome un ching activa, yo no, en verdad yo no me siento bien Yo estoy depresiva, estoy triste, estoy en otro planeta No estoy preparada para, para, ni siquiera para tener tela Para mí, hablando mierda con ustedes Yo quiero que ustedes me entiendan Sabrina te dijo perra, no, ella no me dijo perra No Claro que no, si me dice perra le meto un puño en la boca, en one second En one second Eh, no señores, miren, yo de verdad, yo no estoy en temas de chisme Yo quiero estar tranquila, quiero estar con mis hijos tranquila Quiero estar en mi casa tranquila, quiero hacer mi dirigencia tranquila Yo no tengo que estar aquí dando entrevistas para que ustedes sepan Imagina mía, yo se lo cuento todo, ustedes no saben que yo soy más habladora que el diablo Que todo yo se lo cuento No hay una mujer más habladora que yo, yo todo se lo cuento a ustedes Entonces ustedes tienen que creerme, si yo les digo a ustedes Que no estoy preparada para la entrevista Que no me siento bien Que a veces me deprimo Que a veces por momentos me despierto así Digo, oh A veces yo quedo durmiendo así y me despierto así A ver si estoy presa, a ver si estoy en la cárcel A ver si veo las verjas Las rejas A ver si todo es A ver si veo todo eso Entonces ustedes creen que yo, así como estoy Guata de que pensando de que maldita entrevista No Y claro que yo no soy la misma Claro que no soy la misma Pero dígame Tengo que demostrar ese galo ¿Por qué? ¿Por qué? Una juca Ustedes saben que yo soy una loca sana Que yo me cubro pila con ustedes Pero yo a nadie le hago daño Yo a nadie le he quedado mal Yo no le he quedado mal a nadie Lo que pasa Eso tenía que decir la entrevista No tenía que decir nada No tenía que decirle nada Lo que yo dije está hecho y ya Si le puse su huevo, ya Ojalá que nunca me hubiera salido conmigo Ojalá que nunca me publique en su página Ojalá que quede ahí Porque yo voy a empezar a demandar gente también A todo el que hable de mí Yo estoy tranquilita en mi lado Si me teme con nadie Pasando la real olla Y todo Oigan bien y todo Pero ya yo estoy Que todo el que hable A partir del lunes ya Yo voy a empezar a demandar Todo el que hable mierda de mí Así como hacen conmigo Así me lo voy a hacer yo con ustedes ¿Entienden? Porque ya yo estoy alta De que yo Me cure con ustedes En la red Ustedes saben que yo Lo que me ha colomido Yo lo que iba hablando Disparate de la boca para afuera Exacto Entonces yo hablo de parate Para que ustedes se curen Para que ustedes se curen A mi cuenta Gente no ha dicho Pilar disparate de mí Yo no he ido a la fiscalía Ni nunca he salado con nada ¿Por qué? Porque yo lo que me curo con ustedes 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 me conocen Y yo no lo conozco a ustedes Hay mucha gente Que son de mentira Que son muñequitos Que se le arrancan la cabeza Porque son de mentira O sea son muñequitos Son de mentira Nadie es de verdad Todo es falacia Todo es falacia Entonces que pasa Si usted sabe Que mami Jordán Es de bocada De la boca ¿Por qué usted se mete Con mami Jordán? Si ustedes saben Que yo lo que me la paso Es curándome La que le vivo pidiendo Mándenme dinero Mándenme cocinando Haciendo like Que siempre estoy en mi lado Curándome Es porque yo Espérate Déjame bloquearte el tipo Espérese Es porque yo no ando en gente Estoy bloqueando a todo el mundo No me importa nada Todo me han bloqueado igual Le llegan Esta mujer no está bien No, no estoy bien Estoy muy loca Lo sé Entonces yo Voy a estar últimamente En mi lado Quitada de las redes Es más La Instagram No voy a desaparecer Voy a cerrar mi Instagram Por un tiempo Y me voy a quedar apagada Al 100 Porque en verdad Como que estoy En tranquilidad Y ustedes creen Que ustedes Ustedes ven Esa que ustedes Vean a la mala foca Eso es marketing Eso es marketing En verdad Eso es marketing Señores Me pagaron Para hacer ese show Y ya Hay que dar Como una loca Así Lo voy a cerrar Voy a cerrar Mi cuenta Me voy a desaparecer Un poco de Instagram Desaparecida de verdad Sin Instagram Ni nada Y voy a hacer Mi vida tranquila Así Hasta que se vaya El sonido De Mami Yorda Cuando se vaya el sonido Me cambio el nombre Me pongo Mari Esther Porque ya en verdad A mi no me interesa Ni siquiera usar Instagram Yo en estos momentos Estoy como en taxi Así como estoy ahora Como siento como tranquilidad Como conmigo Pensando conmigo Así Y ya Voy a hacer el Instagram Voy a desaparecer mi Instagram Para que ustedes sean felices Ustedes son perfectos Ustedes no ponen huevo Ustedes siempre también No le voy a hablar de cárcel Porque voy a dar una entrevista Para hablar de eso Y le iba a decir lo siguiente Lo siguiente Que voy a hacer es Yo no he hecho quedar mal a nadie Porque ustedes dicen Ay que salió maloca Yo no he salido maloca Yo para nada Never de loca Never de loca del diablo Lo que yo no estoy loca Si Yo no salí loca Yo estoy bien Yo lo que no estoy De humor No de ánimo No me siento depresiva Me siento como Como un poquito triste Así Como que no me siento heavy Para tener las redes Así ya Pero no que yo salí loca Yo no estoy loca